Y seguimos en Yucatán porque fue detectada la viuda negra, una araña que es venenosa por un componente tóxico que arroja. El sector salud envió medicamentos a la zona donde fue encontrado el arácnido y ya que ha causado extrañez porque no es una araña propia de la región. Además pidió a la población tener cuidado ya que después de dos horas de la picadura la persona puede presentar náuseas, escalofrío, parálisis, dolor abdominal y contracturas en los músculos. Hemos estado dando capacitación para la identificación del tipo de picada que realiza las marcas y también lo que tiene que hacer el médico en esta zona rural ante esta eventualidad. Asimismo los frascos que llevan lo que es el suero para combatir la picadura se han estado distribuyendo en la zona. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.